Rolly Rolando Romero versus el Pitbull, Isaac Pitbull Cruz. Oye, son rumores, son rumores. Dímelo John X. Dímelo, dímelo, dímelo John. Y esto es X. Dímelo cómo estamos mi gente. Saludos nuevamente aquí con otro episodio más de lo que es el deporte más duro del planeta Tierra, mi gente. Estamos de vuelta luego de unos par de días, ¿verdad? Que nos sentimos un poquito tranquilos. Preparamos lo que es el homenaje a Miguel Ángel Cotto. Vean el video si no lo han visto todavía. Tremendo homenaje, como 30 minutos desde que se hizo campeón hasta su retiro, mi gente. Quedó, bueno, en mi pensar quedó buenísimo. Gracias por todo el apoyo, mi gente. Y espero que pues lo disfruten. Suscríbete, no te detengas. Al igual que yo, haciéndole el homenaje a Miguel Ángel Cotto, leyenda, seis veces campeón mundial, cuatro divisiones diferentes, histórico, mi gente. Chequenlo. Y ahora sí, vamos rápidamente con lo que fue el intro. Y es que, oye, son rumores. Todavía no hay nada oficial, pero se está hablando de una pelea que nunca me la imaginé. Pero ahora que lo pienso, una pelea bastante buena, interesante, que sería Rolly Rolando Romero, triple R, el retar. No, no vamos a faltarle respeto. Es campeón mundial en la 140. Rolly Rolando Romero, uno de esos campeones que mucha gente no le da el mérito porque de la manera que se hizo campeón mundial, todos sabemos ya. Y es que frente a Ismael Barroso le regalan el título. Estaba recibiendo una catimba por parte de Ismael Barroso. Es como si el abuelo se quita la correa y azota al nieto por portarse mal, por faltarle respeto. Y eso es lo que estaba pasando entre Ismael Barroso y Rolando Romero. Barroso le estaba dando hasta por feo a Romero, pero Romero tuvo un momento emocionante donde como que tambalea a Barroso. En una como que lo reempuja entre los golpes, lo reempuja. Barroso se cae y el referee como que lo, no sé, le regala la victoria a Rolly Rolando Romero porque todos vimos bien que Barroso iba muy bien a pesar de todo y de momento el referee Tony Wicks detiene el combate entre un ataque que estaba haciendo Rolly Romero, pero Barroso se estaba defendiendo y no se veía que estaba lastimado a nivel de que, oh, hay que protegerlo, déjame parar el combate. Oye, el hombre estaba ganando prácticamente la pelea completa y de momento le quieres detener el combate. Hmm, qué raro. El referee Tony Wicks últimamente está tomando unas decisiones extrañas. No sé si es que a lo mejor ya está como pensando en el retiro o realmente, no sé, está envuelto en otros trucos por ahí con el negocio del boxeo, pero Tony Wicks es legendario como un referee. Lo hemos visto en otras peleas donde él ha dejado al oponente sangriento y todo y él no detiene las peleas. Pero últimamente está tomando unas decisiones muy, muy sospechosas. Pero así es el boxeo, mi gente, y lamentablemente no tenemos este sistema de ver el replay en slow motion y analizar después de una decisión del referee que a lo mejor el referee se equivoca, es humano, y pues podamos ver el replay en cámara lenta para examinar si realmente se debe detener el combate o pueden continuar. Es algo que deberían de implementar en el deporte porque mira que estos boxeadores se joden los cojones para llegar a un título mundial, para ser alguien en el deporte, para echar hacia adelante a su familia y por decisiones de referees así como Tony Wicks se le tronchan los sueños muchas veces. En este caso, Ismael Barroso, ya con cuarenta y pico años de edad, no está para que le roben peleas así. Si está haciendo lo que está haciendo y lo está haciendo bien, oye, dale una oportunidad. Nunca se sabe si es la última oportunidad, el último gran salto de su carrera, de su vida, así que no lo veo justo que un referee tome decisiones hacia la carrera de cualquier boxeador así porque sí, ¿me entiendes? Así que deberían implementar lo que es ver replay en cámara lenta, vamos a examinar bien, de verdad deben detener el combate o puede continuar, deberían hacerlo. Por suerte, Ismael Barroso tiene otra oportunidad y logra lo que logró hace poquito, noqueando en el primer ramo a su oponente y haciéndose campeón interino, así que pues tiene otra oportunidad en la vida, gracias a Dios, y que puede continuar su carrera en el alto nivel. Veremos lo que pasa con Ismael Barroso, a.k.a. el papá, o en este caso el abuelito de Rolly Rolando Romero, a quien azotó con la correa. Porque todos sabemos que el papá de Romero es Tank Davis, quien noqueó a Rolly con un tremendo contragolpe que Rolly se levantó con las patitas flojas. Y hablando de Rolly Romero, mi gente, hay rumores de que Rolly está ahí posteando y quiere una pelea con Isaac Cruz de la nada. Rolly Romero sale con esto ya que estaba interesado en Ryan García, así que esto es como algo que sale de la nada de parte de Rolly Romero. Puede ser que su promotor Floyd Money Mayweather le aconseja vete con Isaac Pitbull Cruz, ya que Ryan García también es de Golden Boy Promotion, y Ryan García pues es demasiado de inestable, y un día quiere algo, otro día quiere otra cosa. Es una pelea grande de todas formas. Pitbull Cruz representando a México, un verdadero mexicano, no como Ryan García que, no sé si Ryan García ni siquiera habla español. Así que no tiene respeto de lo que es la raza mexicana al nivel que un Isaac Pitbull Cruz, obviamente, así que una pelea de Rolly Romero versus Isaac Pitbull Cruz es taquillera. Véanla como la vean. Ambos boxeadores llevan varios meses inactivos. Pitbull Cruz lleva entre 5 a 6 meses inactivos, y Rolly Romero lleva entre 8 a 9 meses, así que pues ya llevan bastantes meses que deberían de estar sanados de cualquier lesión, si es que tuvieron lesión, lo dudo mucho, y también de estar recuperados y entrenando, así que pues si de verdad logran concretar esa pelea, obviamente yo la voy a ver. Sería una pelea bien emocionante, de mucha acción, todos sabemos el estilo de ambos. Pitbull Cruz va hacia adelante, tirando estos ganchos con poder, estos volados. Es un pequeñín, viene de las 135 libras, creo que en las 140 libras sería el más pequeño del peso, y en las 135 Pitbull se ve pequeño. En su última pelea frente a Giovanni, el cabrón Cabrera, mala mía que diga el cabrón tan duro, pero es que él se lo puso hasta en los pantalones, ese es el apodo de Giovanni Cabrera, el cabrón, y le hizo una pelea bastante interesante, bastante buena a Pitbull Cruz, aunque Giovanni Cabrera recibió tremendos golpes en la cara, tremendos ganchos del Pitbull, demostró que si tú te boxeas al Pitbull, si tú lo boxeas y tienes un buen jab, y te mantienes a la distancia, le complicas la noche, porque el Pitbull Cruz necesita entrar en su distancia para golpear. Es muy pequeño, brazos cortos, y el Pitbull Cruz depende de que tú te mantengas en una distancia cerca a él, o si no va a estar tirando estos volados que realmente se van por encima de la cabeza de los oponentes, muchas veces Pitbull Cruz falla muchos golpes si te mantienes en movimiento y sabes manejar la distancia, que fue lo que demostró Cabrera, a pesar de que Cabrera no tenía una buena defensa, mayormente en la pelea le peleó con los brazos abajo, recibió bastantes golpes limpios de Pitbull Cruz, el cabrón Cabrera demostró que si tú te le mueves y le puedes hacer una pelea inteligente a la distancia, tú paseas al Pitbull, le pones el collar y lo llevas a pasear al parque, lo puedes controlar, pero si tú te mantienes en la distancia que el Pitbull Cruz le conviene, obviamente, es una maquinita de tirar golpes y de tirar volados, así que hay que tener mucho, mucho cuidado, y no se sabe si Rolly Rolando Romero tiene la capacidad para tener ese tipo de concentración y mantenerse a la distancia que le conviene, también Rolly Romero, ya hemos visto que le gusta la pelea y hemos visto que se calienta y también tiene poder, así que, pues como vimos con Ismael Barroso, Rolly Romero trató de boxearle y no le estaba saliendo bien la vuelta, realmente, él no es boxeador inteligente de saber boxear y mantenerse de lejos como un Jerbonta Davis que te espera y te caza, Rolly Romero es más un fajador que trata de lucir como que sabe boxear, como dijo Jerbonta Davis, él no es un boxeador complicado ni incómodo, él es un bruto, esa es la que hay, eso lo dijo Jerbonta Davis, él es un bruto y yo lo voy a demostrar, así que, aunque él estaba ganándole los primeros rounds a Jerbonta Davis, ya Davis lo que estaba era midiéndolo, era cuestión de tiempo, hasta que boom, llegó el golpe que acabó la pelea, pero Pitbull Cruz no es un Jerbonta Davis, Pitbull Cruz es una máquina ofensiva, así que es una pelea bien interesante porque aunque Jerbonta Davis y Pitbull Cruz los dos son bajitos, pues Jerbonta Davis te boxea y te mantiene a la distancia para casarte, Pitbull Cruz te busca y te trata de abrumar y te trata de simplemente castigar, así que eso es una pelea bien interesante y Rolly Rolando Romero estaba posteando sobre una pelea, una supuesta pelea frente a Ryan García, estaba posteando en su cuenta de Instagram cosas así, he gastado suficiente tiempo apartado del boxeo, es tiempo de hacer las peleas más grandes de pay-per-view y los eventos más grandes en el 2024, King Ryan y taggea a Ryan García, vamos a darle a los fanáticos lo que los fanáticos quieren, Dave Benbegin, han estado rogando por esta pelea por años, yo no sé si han estado rogando, qué sé yo, desde que se hizo campeón y Ryan García sube a la 140, pues llama la atención, pero no es como que están rogando, pero es lo que él dice en su Instagram, que fue el primer post que hizo sobre Ryan García, entonces Rolly Romero continúa con su campaña de promoción sin que sea oficial y dice Romero García para primavera, spring, así que pues todos podemos ver que se sigue insistiendo en que se haga la pelea, al parecer también cuando vio que Floyd Mayweather estaba jangueando con Ryan García, yo guiando con él, llevándolo a comer y tirándole la labia para que cambie de pensar y Ryan García no enfrente a David Haney y se vaya por otra ruta, pues Rolly Rolando Romero obviamente estaba pendiente de eso porque es el peleador de Floyd Mayweather y se empieza a rumorar, Ryan García dice que quiere en vez de a Haney a Rolly Romero, a principio esa era la primera opción, después brinca a Haney y de Haney pues janguea con Floyd Mayweather y vuelve y regresa a mencionar a Rolly Romero, entonces al parecer Romero está entonces en la campaña de que se haga la pelea pero también al parecer se cansa de darle promoción a algo que quizás pues no se concrete ya que pues no se sabe lo que está pasando con Ryan García y Golden Boy Promotions así que al parecer Rolly Romero se cansa de promocionar una pelea que él mismo no está seguro si se va a concretar y dice vamos a irnos por otra ruta una pelea que también puede ser grande y entonces crea lo que es esta promoción de Romero versus Isaac Pitbull Cruz escribiendo lo siguiente pal carajo la princesa Ryan García pal carajo Oscar con sus fishnets que son los pantyhose que se ponía Oscar de la olla entonces dice también pal carajo Dazón son el network más mierda de streameo que hay y están haciéndome perder el tiempo y más importante perder el tiempo de el entire boxing del mundo del boxeo es asqueroso ver cómo hacen negocio ustedes están tratando de irse detrás de mis espaldas ofreciéndole a Pitbull una oferta y después diciendo que yo me estoy sobrevalorando para salirme de la negociación prácticamente pidiendo mucho dinero ustedes ya la cagaron palabras de Rolly Romero en el post entonces dice ahora es Rolly versus el Pitbull por Amazon Prime el network más grande en la historia del boxeo esta pelea va a ser una explosión palabras de Rolly Romero por su cuenta de Instagram tratando de promocionar lo que sería Romero versus Cruz el Pitbull pero es algo que solamente Rolly Romero está promocionando no lo estamos viendo por parte de Pitbull Cruz creo que Pitbull Cruz no le gusta mucho la idea y Pitbull Cruz lo deja muy claro posteándole una respuesta a lo que es esta promoción de Rolly Romero veamos hey Floyd antes que nada te respeto como persona pero basta creo que eso no es lo justo lo justo es que Ryan pelea conmigo no le implementes miedo al contrario implementale confianza ok quieres que sea una pelea de bastones ya que ya estemos de salida ambos la gente quiere ver esta pelea ahora no después como tú lo hiciste con mi promotor una verdadera leyenda un campeón en otras divisiones como lo es Manny Pacquiao vamos anima a Ryan a que peleara conmigo es el momento adecuado que el fan quiere ver esta pelea ahí está mi gente bueno que creen ustedes creen que Rolly Romero y Pitbull Cruz sea una pelea que se haga realidad por eso digo son rumores hasta que Pitbull Cruz también lo diga y realmente empiece la promoción entonces yo digo suscríbete no te detengas entonces yo digo que en realidad se hizo la pelea mientras tanto son rumores y son cosas que Rolly Romero está haciendo creo que bajo impulso bajo coraje como él dijo se enteró que están tratando de negociar un Ryan García y Pitbull Cruz Pitbull Cruz quiere a Ryan García es la realidad lleva tiempo diciéndolo y como dijo también Pitbull Cruz Ryan García lleva tiempo supuestamente vendiendo humo diciendo que quiere enfrentar al Pitbull y no se da pero Pitbull está insistente en que él quiere a Ryan García y ahí le deja el mensaje a Floyd Mayweather que si de verdad está aconsejando a Ryan García pues que le aconseje para que haga esa pelea con el Pitbull ya que Ryan García dice que Floyd Mayweather es su mentor ni siquiera dice que es su propio promotor Oscar de la Hoya es Floyd Mayweather que no tiene nada que ver con la promoción de Golden Boy Promotions pero como él escucha tanto a Floyd Money Mayweather pues que entonces escuche a Mayweather decir vete con Pitbull Cruz lo que me estaría raro porque Pitbull Cruz no tiene nada que ver con Floyd Money Mayweather Pitbull Cruz es de Manny Pacquiao el rival eterno de Floyd Money Mayweather Manny Pacquiao es el promotor de Pitbull Cruz así que no sé todo esto es como que un enredo y por ahora por eso digo son rumores me encantaría ver la pelea personalmente a mí me encantaría que se dé ya estos boxeadores tienen que pelear y ya dejen de estar comiendo tanta ustedes saben aquí estamos para ver las mejores peleas en el deporte de la X mi gente déjenme en su opinión ustedes creen que se debería hacer esta pelea o deberían de seguir otro rumbo Ryan García el princeso de Golden Boy Promotions está como que jugando mucho con todo el mundo y eso no se vale un tipo que no se ha hecho ni campeón mundial pero representa dinero representa negocio así que pues como que no sé se ha dañado un poco el juego gracias a un princeso campeón de Instagram como Ryan García mi gente déjenme en su opinión en la cajita de los comentarios que creen de esta pelea que creen de este rumor de Pitbull Cruz y Rolly Romero mi gente déjenmelo en la cajita de los comentarios déjenme en su like si les gustó el contenido ustedes saben ya aquí estamos para hacer crecer el deporte más duro del planeta Tierra mi gente gracias por suscribirse ya llegamos a los mil suscriptores así que vamos a seguir trayendo sorpresas gracias gracias por todo el apoyo y aquí su favorito en el micrófono bajito que se ofenden John X